Escojí vitamina porque me dio confianza, esa fue la razón principal, me dio confianza porque dejé a mi hijo tranquila, segura, me dio la confianza necesaria para poder trabajar tranquila, ya sabiendo que mi hijo iba a estar bien, pasara lo que pasara, que eso para mí era fundamental. Es un niño contento por estar acá y yo creo que esa es la mejor muestra de que el jardín es en el fondo el ideal para él, por lo mismo, porque él se queda feliz, él es un niño feliz acá y todas las tías se despiden con cariño, las saluda a todas de besos, les hace chao y no se basta que no se despide y hace la ronda completa, entonces eso yo creo que es la mejor muestra de cómo es el servicio acá. Fíjate que el otro día pensaba qué significa vitamina para mí y en realidad es parte de mi familia, es que yo para mí es eso, es parte integral de mi familia en realidad, es un pilar muy fuerte porque sin ellos yo no podría trabajar, no estaría tranquila, sé que si hay una emergencia ya han mostrado que pueden salir y que van a cuidar a todos mis niños como si fueran de ellos, entonces para mí eso es, es como te digo, es un pilar en mi casa, no podría estar sin vitamina.